Bueno, cambiamos de tema, volvemos a nuestro continente americano y hablamos de lo que está sucediendo en Ecuador porque hace ya varios meses que el gobierno oficialista está enfrentado con diferentes grupos indígenas que están reclamando mejores condiciones, ¿no? Mejores condiciones de su territorio, del reconocimiento de sus antecedentes y demás y venían pidiendo la participación de un representante de la Organización de las Naciones Unidas para que interceda en esta mesa del diálogo, que sean tres participantes. Por un lado la ONU, por el otro lado el gobierno ecuatoriano y por el otro lado el representante o los representantes de estos grupos indígenas y entonces el relator especial de la Organización de las Naciones Unidas para asuntos de pueblos y nacionalidades indígenas, hablamos de Francisco Calizay, va a participar finalmente en esta mesa de diálogo sobre justicia y derechos colectivos entre el gobierno de Ecuador y diferentes sectores indígenas que hace mucho vienen reclamando porque se reconozcan principalmente los derechos que fueron soslayados en los gobiernos anteriores. Esto lo informó el Ministerio de Gobierno en un comunicado oficial en el que anotó que el relator va a conocer la metodología con la que se desarrollan los diálogos y también va a mantener reuniones con representantes del Ejecutivo y de las organizaciones indígenas. Como les contaba, esta participación del representante de la ONU era una de las peticiones de los grupos indígenas que finalmente se va a hacer realidad y sobre la mesa de fomento productivo y las expectativas del régimen, Castañer señaló que presentaron la propuesta del gobierno frente a los requerimientos que hicieron los sectores indígenas y que en esta nueva mesa de diálogo, se va a tratar de llegar a un acuerdo en común entre las diferentes partes para obviamente amainar la convivencia y que los enfrentamientos mermen en el futuro.